Oye mi ruego Señor yo te lo pido Oye mi ruego Señor ten compasión Mira las almas que hoy vagan perdidas Y te pedimos Señor ten compasión Mira las almas que hoy vagan perdidas Y te pedimos Señor ten compasión En este tiempo te pedimos clemencia Por todo el mundo y toda la humanidad Para gozar un día de tu presencia Y alabar tu nombre en libertad Para gozar un día de tu presencia Y alabar tu nombre en libertad Oye mi ruego Señor yo te lo pido Salva a mis hijos, salva a la humanidad Para que un día podamos todos juntos Glorificar tu nombre en libertad Para gozar un día de tu presencia Y alabar tu nombre en libertad Mira las almas que hoy vagan perdidas Sin la presencia de nuestro Salvador Y es por eso te pedimos clemencia Y te pedimos Señor ten compasión Y es por eso que pedimos clemencia Y te pedimos Señor ten compasión En este tiempo te pedimos clemencia Por todo el mundo y toda la humanidad Para gozar un día de tu presencia Y alabar tu nombre en libertad Para gozar un día de tu presencia Y alabar tu nombre en libertad Para gozar un día de tu presencia Y alabar tu presencia Y alabar tu nombre en libertad